Se muy bien te llevaste lo mío Y por más que lo quieras negar Lo que es mío es mío Y siempre será Y con trampas pudiste ganar Lo que es mío es mío Y siempre será Y con trampas pudiste ganar Hace tiempo tuviste tu gloria Hoy en día tú no vales nada Aunque engañes la gente Con tu falsedad Algún día todo se sabrá Y aunque engañe la gente Con tu falsedad Algún día todo se sabrá Aunque me digan que no Yo sé que fue así Si esperas que te recojas Esa no va lo siento por ti Aunque me digan que no Yo sé que fue así Tu condición es tan baja Así te vas a podrir Aunque me digan que no Yo sé que fue así Es que te conozco Es que te conozca bien No te compras Ni un pirulín Aunque me digan que no Yo sé que fue así Ahora tengo Con querer que me quieres más que tú Ya yo no voy a sufrir Aunque me digan que no Yo sé que fue así Camina para adelante Te llevaste a tan los huevos Y no me dejaste nada Aunque me digan que no Aunque me digan que no Yo sé que fue así Eh, tu mente está tan fatula Que se te ven las enrugas mamá Aunque me digan que no Yo sé que fue así Bandolera mentirosa Embustera Oye, dale pa' allá Aunque me digan que no Yo sé que fue así No le vengas con cuento a la gente Y tú verás Que no te van a creer a ti Ajá Embustera Ahí na' más Sufre Ajá, ajá, ajá Yo sé que fue así Yo sé que fue así Oye, qué bien, qué bien Me porté contigo Yo sé que fue así Oye, y tú verás Cómo tú me estás pagando a mí Yo sé que fue así Oye, te llevaste a mira, mira Te llevaste a mi conmigo Yo sé que fue así Yo sé que es afín No sé que es así, mamá Yo sé que fue así Bandolera traicionera Yo sé que fue así Bona, 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 bona Bona, bona Gracias.